muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a pokemon blanco 2 hoy voy a tomarme otro desvío y bueno que nos ya tenemos una insignia y bueno creo que es el del torneo fallenza la parte nuestro debut en el torneo y sí y listo ahora sí ya estamos listos voy a tomarme un desvío o por la parte por el sur del el sur oeste del pokemon world tournament vamos a ver qué movimiento hay que enseñarle a esa señorita para que nos dé la escama corazón vamos a ver un destello no sé bueno voy a enseñar el destello si es algún pokemon que pueda que después le pueda enseñar otro movimiento pues lo haré y bueno porque no electra electra por un destello por honda trueno igual tengo la mente honda trueno puedo enseñarle honda trueno cuando quiera y listo tenemos la escama corazón si quiero puedo enseñar honda trueno lo cual que haría perfecto por si quiere atrapar algún pokemon o o no así que bueno voy a enseñarle honda trueno y sale para pintura lilly los movimientos que tienen no los voy a cambiar por nada del mundo es perfecta tal como es con sus drena sueño sus danza leteo y sus giga drenado y por supuesto su raíz grande el cual hace que repere el 30% más el la salud que lo que se recupera al usar movimientos que drenan a su oponente como drenadoras o o giga drenado y por supuesto voy a ponerme el sabor y bueno vamos a la cueva que hay por el sur al túnel y este es el pasadizo ancestral y bueno ahí tenemos a nuestra estoy reuniendo partes para así enseñar movimientos a mis pokemon se pueden encontrar en nueve de polvo aunque algunas veces será un pokemon los que aparezca en ellas interesante pesos subterráneos vaya qué cosas no es y la las partes aparecen al azar eso sí eso sí puedo decir y si hacemos a las otra parte del del pasadizo subterráneo y bueno tenemos a voltor como ya evolucionamos a gigalita a voltor no nos necesitamos atrapar no sé bueno si y voltio cambio por su cambio y vamos a ver por cuál pokemon salir bueno no pasa nada voy a cambiarlo a boles si bueno por si puede no mejor lily aunque a esa altura no sería muy buena idea pero bueno qué más da llega llega drenado dispa casita y con como dije antes puede que se cubre completamente como si no lo hubieran hecho daño por la raíz grande puede más no estoy seguro sí creo que fue suficiente para curarse completamente a costa de bueno ahora sí puño trueno no estaría mal no estaría mal aunque bueno no vamos a enseñarle puño trueno en lugar donde a trueno sí bueno por lo menos tener dos un movimiento de tipo de categoría física y uno de categoría especial y vaya vaya que tenemos aquí un entrenador justo después de la batalla contra los dos creo que este parecería un ensayo y bueno tenemos a ratacaito y bueno electra adelante lo malo es bueno no elect rati que es como decirlo vamos a pero voy a mirar si electra es más a la diferencia entre ataque especial y ataque físico no es mucha sólo sólo la única la mínima la diferencia entre ataque especial y ataque físico es dos con ataque especial de la cabeza así que bueno podría hacerla atacante mixta y bueno hora del volteo cambio bueno lo malo es que rati que puede usar gol pero bajo y lo peor sería que tuviera a gallas para como habilidad para así porque a gallas como habilidad ya que le potenciaría su ataque físico no sé tal vez no sé si a guerrero o ganón voy a colocar a ganón si por el simple hecho de que rati que es tipo normal pero no estoy seguro y bueno el golpe bajo no le hace mucho daño al ser tipo lucha si lo que más aterra a rati que es un golpe bajo más que cualquier otra cosa y le ganamos a ritter como cuesta aguantar la respiración bueno bueno ok haya combinaciones conversación más random que he tenido en estos momentos mmm perfecto proteína para mmm no sé cuál de los pokemon mmm mmm en cuál pokemon usar la proteína mmm si voy a equipar a usarlo en aguilero para aumentar la los puntos de esfuerzo de ataque y claro voy a aprovechar para poner el saori y si no voy a usar la bicicleta de momento porque puedo perder el control vamos a ver qué pokemon sale bueno sigamos y no cae en cuenta en poder sacar el repartir experiencia del pc o sea o si las moscas pero bueno no pasa nada mmm vamos aquí tenemos un entrenador iba a empujar con fuerza para así salir de ahí pero bueno nos encontramos con un entrenador con un montañero mmm si saca algún pokemon de ti por tierra lo ah saca bueno por qué no probar un golpe de trueno digo puño hielo sí que para eso lo aprendí si una jugada muy riesgosa pero hay que intentarlo puño hielo y bueno nos recuperamos con la campana concha y claro va a usar excavar pero no contaba con que voy a colocar a guerrero muy bien a guerrero es hora de lucirte ahora sí ahora sí el volto hora del volto bueno aunque no usé volto cambio pero igual rilbur fuera a guerrero lo cambio por aquí por electra aunque perfectamente podría curar con agua fresca ganon bueno mmm no se voy a usar volto cambio a volto cambiar se ha dicho no se si existe esa palabra pero vale volto cambio y mmm bolos mismamente igual no le queda mucho para vaya vaya a buena hora va a usar las trampas rocas cuando es el último pokemon disponible pues nada garra metal y salpa pintura vaya a esta altura sacarme un rojo en roja perdona a veces es que a veces me emociono bueno bueno cosas que pasan vamos a mover la piedra de la roca que diga mmm podría devolverme al centro pokemon bueno aprovecho una vez que ya haya metido la roca en ese hueco del centro pokemon mmm ya que estamos podremos movernos hacia el la derecha y encontramos una entrenadora una mochilera para ser exacto y es aquí cuando se juntan nuestros respectivos caminos que comience la batalla pues y listo nos enfrentamos a la mochilera irina y saca sanslash vaya vaya mala suerte para electra que le toquen los potes de bueno tampoco es un machilera porque bueno no no creo que con su puño trueno puño y hielo sea suficiente para ese pokemon que es muy defensivo por si voy a cambiar a guerrero aunque aunque lo malo es que puede tener movimientos de tipo roca voy a usar afilagarras afilarse las garras afilarse las garras se ha dicho aguirrero y luego hacerle y de vuelta y cambiarlo por lili aunque lili ya está muy alto nivel pero bueno pues nada ida y vuelta y sale para pintura y lili a salir de ahí pues puede que en sanslash no tenga como robustez pero bueno igual sirve ese sanslash está a puro cuchillado ahora pero bueno ese chica entrenado me ayudará a recuperar la salud perdida gracias a la raíz grande y si yo creía que la raíz grande potenciaba los movimientos que entrenaban pero no solo recupera un 30% de la salud al recuperarse y ganamos a Irina ahora que lo pienso a lo tonto a lo tonto he llegado lejos y ahí tenemos Electra está evolucionando Electra Electra evoluciona a Electaboss Ahora sí Electra está hecha un Electaboss 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 y listo ahora sí ya Electra ya está ya consiguió un power up importante y sí voy a colocar a Guerrero pues con el ida y vuelta puede salirse de un apuro lo malo es que su velocidad no es su punto fuerte que digamos pues sí unos para nada despreciables 56 de velocidad aunque lo compensa su monstruoso ataque y ahí tenemos ahora sí hay mucha hay una diferencia de 10 entre ataque especial y ataque físico pero bueno ahí tenemos al Electaboss ahora sí ya Electra ya es un Electaboss solamente solamente faltaría un objeto para evolucionar a Electivire y listo ahora sí sin sin mi memoria no me falla este es el quinto Pokémon que evolucionan en este playthrough el primero fue Ganon segundo fue Palomo el tercer la tercera fue Gigalita la cuarta fue Lili y la quinta fue Electra siendo Ganon y Tranquil quienes evolucionaron en en el gimnasio hormigón y porcelana respectivamente de resto evolucionaron algo así como al por fuera de los gimnasios ahora sí antiaéreo lo aguantamos perfectamente gracias al mineral evolutivo y listo nos lo bajamos a y listo al guerrero aumenta el nivel todo gracias salida y vuelta para nada despreciable ida y vuelta y sí al usar fuerza creamos atajos bueno por ahora guerrero está con los poques lentos y listo ahí viene y de vuelta mmm boldor es sobre todo defensivo físico así que colocada por el suarga no podría ser una pérdida de tiempo pofetón lo iba a a guerrero siendo tipo volador bueno pues nada llega drenado y para casita y listo lilly está muy por encima del resto pero bueno la situación lo requiere lilly ataca por la parte especial en cambio boros y ganon atacan por la parte física mmm vaya vaya y si lo que sé es que ese túnel es largo y extenso y bueno ahí necesitaré sol para pasar pero bueno un momento no voy a ignorar este montañero claro que no en mitad de uno de los charcos que cubren el suelo eh soy yo ok bueno bueno no importa vamos a pelear y sale para pintura y saca a roja en rola y bueno aquí pero es hora de ir a usar ahora de bueno es hora de volver si podría aunque sea un roque en rola no me fío mucho porque puede utilizar mmm puede utilizar defensa férrea lo cual retrasa mucho la batalla si colocar a boros y o a ganon pero bueno mmm igual boros aguantaría el avalancha de roja en rola y listo vaya vaya lilly aún se está luciendo aún mmm por fuera del gimnasio ciudad eh fallenza ya está aumentando de nivel y bueno ahí viene timbur mmm voy a usar no sé si utilizar la estrategia bueno vamos a intentar vamos a utilizar las drenadoras no creo que sería muy buena idea no creo que sea buena idea usar el drenasueño sí no creo que se valga la pena usar el drenasueño más bien voy a curarme con el giga drenado y salvo pintura timbur podría decirse que es el macho eeeh de celia así como su línea evolutiva y casualmente evolucionan de la misma manera uno por primero por nivel después por intercambio al igual que rokenrola y su línea evolutiva que son los geodudes de canto digo de 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 celia y voy mejor me bajo de la bici para no si mejor vamos me bajo de la bici por para no perder el control vamos a ver qué pokemon sale a guerrero aumenta de nivel y listo ahora sí voy a cambiar a ganón guerrero ha hecho bastante ahora es turno de ganón y ahora sí a ponernos el sabor y bueno este medio vaya una parte verde aquí parece una mina de partes y bueno no sé vamos a ver qué podemos esta ruina es potencia mis poderes psíquicos y sí creo que ganó no pinta en esta batalla porque bueno ganón es tipo lucha así que podría ser un muy muy nefasto para ganón y más encima que es contra una de tipo volador es peor dolor pues nada voy a colocar no sé si a gigalita o a electra bueno gigalita ya que gracias al mineral evolutivo aguanta bien aunque sea ataque especial les vaya ahí bien eso es peligroso menos mal que coloque a gigalita y no a electra porque bueno aunque electra se defiende muy bien por la parte física con sus con su golpe trueno y su puño hielo pues ataca más por la parte especial ahí viene avalancha y sí avalancha es físico y sí eso era bueno no había encontrado como que el momento para estrenar la avalancha pero mis pokémon no se han hecho más fuertes en fin bueno vamos a explorar ahora sí vamos a empujar esa piedra aunque bueno ah ahí tenemos a onyx esto es tu eso fue onyx esperado un válgame la redundancia y pelo me la juego a ver si si vale la pena atrapar a este onyx o no y por cierto no he comprado las las ocaso balls que podrían haber sido perfectas para estos momentos bueno este onyx ah bueno no sé por qué me sorprende que aguante muy bien por la parte física después de todo es literalmente una roca bueno voy a usar super ball y sale para pintura esto fue onyx esperado vaya este onyx no quiere no quiere como que no quiere entrar en la pokeball mmm bueno voy a intentarlo otra vez mmm no creo que onda trueno sea muy buena idea bueno igual no le serviría por ser tipo tierra mmm este onyx sí que está haciendo edificio se está haciendo el lugar para atrapar ahora sí super ball y bueno a ver si lo atrapo o no aunque claro debería comprar pokeballs y si este onyx se le está se le está gastando bastante al no dejarse atrapar mmm voy a usar otra super ball y listo super ball mmm este onyx sí que es cerco para es cerca para dejarse capturar se está haciendo el hogar ahora sí vamos a ver si después mmm mmm no luego será para turno ball y sale para pintura voy a gastar turno balls y listo si vaya onyx vaya como que me gasté todas las super balls onyx pokemon serpiente roca construye largos túneles ingiriendo por su uuuu inmensa bosque a la tierra que va acabando y vaya 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 con el onyx vaya cabe y bueno ya tenemos a onyx y si canon quedó paralizado por el aliento dragón por el dragualiento de onyx pero nada como una valla cereza cereza para curarle la parálisis mmm debería devolverme para comprar pokeballs mmm no sé tengo dos super balls dos ultra balls una osana balls siete maya balls cinco turno balls y tres lujo balls bueno veamos a ver si contra cierto porque con cierto pokemon será suficiente para poder capturar si aunque no me aumente la experiencia vale la pena para completar bueno para completar lo que se pueda en la pokedex porque no pienso completarla totalmente porque bueno básicamente mmm hay un objeto y donde hay objetos allá voy lo noto lo noto el poder espiritual de los ancestros aquí viene nos enfrentamos a la medium en a vaya balto y mmm si no fuera suficiente con el tipo psíquico nos enfrentamos a un tipo tierra o de la lilly se encargará aunque aquí pero tampoco está ya es que estaría tan mal contra este balco y aguanta el por aparte sin mone por la parte del tipo de tierra y más encima tiene el el ida y vuelta El cual le pega muy bien al tipo psíquico Al ser tipo bicho Voy a tirarle el somnífero Y luego hacerle el drenazueño Y potenciarme Las El ataque y la Especial y la defensa Y bueno, ahora el drenazueño Si, si se está busteando Sus defensas Yo bustearé las El ataque especial La defensa especial y la velocidad Para que así Pegarle al siguiente que venga Tenerla lista para el siguiente Contrincante Voy a hacer Danza aleteo Aunque mejor voy a utilizar Siga drenado por si las moscas No me quiero arriesgar a que Utilice explosión y todo eso Autodestrucción Y termine cargándome a A Lily Cargándosela a Lily Y bueno, Lily Hola El chica drenado Y si se nos está Se me está acabando los Pepe de chica drenado Pero bueno Así son las cosas Y bueno, le ganamos a la médium ena Poder ancestral Poder ancestral Y bueno Vamos a ver Una parte roja Perfecto para Algunos movimientos de golpes Que podría aprender Electra Podría enseñarle puño Los tres puños elementales Dejarla con los tres puños elementales Más el bot El cambio a botaje Y bueno Ahí tenemos a Rattacate Podría No me voy a atrapar A Rattacate Ya que Para eso tengo a Rattacate En el PC Y lo puedo evolucionar Y listo Me imagino que le aumenta Los EVs de velocidad Esos Rattacate O velocidad O de Defend Ataque O Vamos a ver Ah no Ahí Creamos Como una especie de atajo Y vamos a ver que Hay Un Pokémon Debe ser Bueno Es Debit Sí Ahí Así es como Atrapea Por el No lo mostré En cámara Pero ahora Voy a mostrar Una batalla Contra un Drillbull Random Voy a colocar A Guerrero Sí Por suerte Drillbull No Bueno Lo malo es que Podría aprender A avalancha Ups Ah Vaya suerte ¿Cómo es que no me percaté De esto? No No Pues nada Voy a cambiar Y ya está Culpa mía Mi culpa Voy a Usar Gigadrenado Y sale Para pintura Bueno Se potencia Su ataque Y precisión Pero No creo que Sea suficiente Para Intimidar A Lily Aunque Aunque se me Acabe Se me Estén acabando Los PPs De Los PPs De Gigadrenado Aunque perfectamente Podría Usar Más PP En Gigadrenado Pero bueno Puede que Luego Aprenda Aprenda Un movimiento Que De Menos Que Consuma Menos PP Y bueno No me voy a ponerme a escatimar En En gastar Los Objetos Curativos Si los tengo ¿Por qué no Gastarlos? Y bueno Con eso me basta Ahora sí El sabor Y listo A entrar A esta cueva Que me imagino Que ahí Se encuentra Volcarona No sé Ahí podría Encontrarme Con Baltoys Vaya Vaya Un objeto Y me imagino Que ahí está Vaya Una piedra solar Podría Evolucionar A A Cotona Que La tengo En el PC Y sí Tenemos a Volcarona Espero Un momentico Ahorita Vuelvo Y listo Ya estamos listos Normalmente No guardaría No guardaría Partida Mientras estoy grabando Pero bueno Este es un caso especial Porque quiero atrapar A Volcarona En caso tal De que me lo cargue Sin querer queriendo O que Se me acaben Las Pokeballs O que En el peor de los casos Derrota a mis Pokemon Pues Pueda reiniciar Ahí Y ahí tenemos A Volcarona Ahí tenemos Volcarona Y listo Un Volcarona Y sí Vaya Está nivel 35 Pude haber enseñado Pantalla de luz Pero bueno Primero voy a Hacer que Utilice Onda trueno Y listo No creo que con esto Sea suficiente Para atrapar A este Volcarona Así que voy a tirar Puño trueno Y listo Golpe trueno Sí Bueno Ese Bueno Me aterraría Si fuera Séptima generación Pero no Me aterraría El chupabila Si fuera Séptima generación Por suerte No lo es Sí Por suerte No es séptima generación Así que bueno No me preocupo En lo más mínimo Y sí Espero que Letra no le dé Trítico Con su golpe trueno Sí Sé que puede Puede que el golpe trueno Tenga posibilidades De paralizar Pero no me la No me la quise jugar Por suerte Bueno Lo malo es que Puede usar chupavidas Y darle la vida A mis pokés Haciendo que sea Más difícil De atrapar Pero bueno Hay que intentarlo Por lo menos Mayabol Maya ¿Quién iba a pensar Que terminaría Por usar La Mayabol? Wow Vaya Fue más fácil Que Onix Bueno Considerando Que esta Pokéball Es especial Para Tiene más posibilidad De capturar Pokémon De tipo Bicho Pero aún así Sorprende Que sea Mucho Fuera Mucho más fácil Que Onix Que Un Volcarona Que es Un Pokémon Interactivo Que se encuentra En las profundidades Del pasadizo Ancestral Fue más fácil De capturar Y en cambio Un Onix Random Que se me aparece En todo el camino No Me costó Todas las Super Bowls Que tenían En mano Ahí tenemos Volcarona Pokémon Pokémon Sol Se cree que es La encarnación Del sol Salvo a muchos Pokémon De la congelación Al surgir En mitad De un Cruelby Inferno Y ahí tenemos Volcarona Obviamente No lo voy a utilizar Porque ya tengo A Ganon Pero aún así Es un gran logro Poder capturarlo Capturarla Easy Le pondremos Volcana Easy Volcana Listo Volcana Volcana Está En el PC Y sí Creo que sería El mejor momento Para dejar El capítulo Por ahí El otro día Vamos a seguir Explorando El pasadizo Ancestral Así que Muchas gracias O quizás Por fuera de cámara Vaya a explorarlo Y si encuentro Algo interesante Lo muestro En el próximo capítulo Así que Muchas gracias A todos Por llegar hasta aquí Si les gustó No duden En darle Un like Suscribirse Si todavía No lo están Activar la campanita Para recibir Las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con sus amigos Eso es todo Amigos Aquí Mister Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego